En hechos violentos sucedidos en las últimas horas en Barranca Bermeja, dos personas resultaron heridas y una más fallecida. Este es el saldo de hechos alternos acontecidos en las Comunas 5 y 1. El primer hecho se registró hacia las 8 de la noche en el barrio Las Malvinas Bajas, en la Comuna 5, en donde una mujer y un hombre resultaron heridos tras ser víctimas de un ataque sicarial. Rápidamente, quienes fueron testigos del hecho trasladaron a estas personas al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde permanecen bajo pronóstico reservado. Resultan lesionados una señora de 63 años de edad y un señor de 30 años de edad, madre e hija, los cuales se encontraban frente a su residencia cuando son abordados por dos personas que al parecer se movilizaban en una motocicleta, los cuales los agreden con arma de juego. La señora trata de intervenir para que no agregan a su hijo, ocasionándose las dos lesiones. Estas personas son trasladadas al centro asistencial, donde les brindaron los primeros auxilios y en este momento están bajo observación médica. El otro hecho se registró en el barrio Arenal, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, en donde un hombre identificado como Néstor Barroso, conocido como El Oso, de 53 años, fue víctima de atentado sicarial cuando se encontraba cerca de un puente de este sector. El hombre malherido fue llevado a la unidad clínica La Magdalena, en donde minutos más tarde falleció por la gravedad de sus heridas. Donde una persona de 53 años de edad se encontraba departiendo con su familia en un establecimiento público, una heladería, cuando al parecer llegan cuatro personas sin mediar palabra, le ocasionan las heridas que posteriormente le ocasionan la muerte y huyen en dos motocicletas. La Policía Nacional adelanta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, los actos investigativos, los programas metodológicos para esclarecer estos hechos de sangre que nos enlutan y que ponen en riesgo la seguridad ciudadana de la Comunidad Barranca Bermeja. Sumado al anterior, en hechos recientes, un hombre fue herido con disparos de arma de fuego durante la noche del lunes festivo. Estos hechos se registraron en el sector de la repunta de la Comuna 1 de Barranca Bermeja.